Bien, entonces nosotros habíamos anunciado una sorpresa y la sorpresa ha llegado a tener un video de la ciudad. Así es que dejamos a un grupo legendario de Maipú, todos jóvenes que empezaron como ustedes, con muchas ganas, y estamos listos. Y hoy día entonces, bajo la dirección del profesor Luis María, ex alumnos todos del liceo Maipú, ¿cierto? Nos vienen a deleitar con sus lindas canciones a voz. Así que, pasigámonos con mucho aplauso con Paz 21. De madrugada, mi churrasco y mis amargos, de seguidita me voy yendo por el corral. Entonces no faltan casi nunca los encargos, sosegarle los corcos a un barrio. Durante el día las oyerro a lo que venga, de nochecita soy de nuevo compañero. Me he visto lindo y en mi saino con mi guayra, vamos juntos a bailar el chababé. ¡Venga, venga, 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 v mi churrasco y mis amarras, y enseguidita me voy yendo pa'l corral, donde no faltan casi nunca los encargos, a sosegarle los polvodos a un barra. Durante el día la solleva lo que venga, de nochecita soy de nuevo compañero, me visto lindo y en mi saido con mi baila, vamos juntos a bailar el chama. Ba, 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 comavera, barra ha sido doble, ba, 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 bien bailado está. Gracias.